quieres ocultar tus seguidores y tus seguidos y tus publicaciones en instagram en este vídeo te lo demuestro siga viéndolo empezar con el tutorial solamente lo que tienen que tener es instagram instalada en vuestro dispositivo móvil entramos en la aplicación una vez que estamos ya en instagram le damos en nuestro perfil pues una vez que le demos en nuestro perfil le damos en siguiendo y si por ejemplo quieren bloquear a una persona que por ejemplo una persona de éstas por ejemplo pues esta persona nunca se le va a mostrar el número de seguidores y el número de publicaciones así que es esto es todo o sea le das en los tres puntitos le das en bloquear y le das en bloquear una vez que has bloqueado este usuario pues no vas a ver cuántos seguidores tienes cuántos publicaciones estás publicando cuántos seguidores estás siguiendo que hay gente si te ha gustado el vídeo ya sabes dale like suscríbete al canal y nos vemos en otro vídeo